¡Bienvenidos al Gran Premio de Azerbaiyán! ¡Veamos qué ha ocurrido en el Gran Premio por ahora! ¡Y arranquemos con los entrenamientos libres! ¡Muchas banderas rojas en lo que va de fin de semana! ¡Ya sabéis que hay que estar a ver de un circuito urbano! ¡Dale comisarios! ¡No veis vuestras banderas! ¡Cabe, Sager y Magnusen no estén aquí! ¡Pero con la pinta o firman incluso Max pueden hacer una bandera roja! ¿Y qué ha pasado en clasificación? ¡Vamos a verlo! ¡La pinta mejoró en el último minuto y la parrilla cambió! ¡Tuvimos una gran sorpresa con Nores eliminado tras la Q1! ¡Vamos! ¡La pista ha mejorado y puedo acabar la carrera ahí! ¡Y ahora no puedo mejorar el tiempo! ¡Estoy fuera! Bueno, bueno, es que al menos puedo montar un nuevo motor ¡Esto no se ha acabado! ¡Hora de ponerse serios con la segunda ronda de clasificación! ¡Una Q2 sin incidencias pero con algo bueno para Williams! ¡Ambos pilotos podrán luchar por la pole en Macú! ¡Ah! ¡Tan cerca de acabar decimos! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Pero al menos estoy delante de Hulk en ver mi debut en Macú! ¡Ah! ¡Hablando de debut lucharé por la pole y estoy delante de Albon! ¡Vamos! ¡Argentina vuelve a celebrar con la Fórmula 1! ¡El momento de la verdad! ¡Hora de luchar por la pole position! ¡Aquí están las posiciones del décimo al cuarto! ¡Y pole position para Leclerc para la carrera de mañana! ¡Pero la imagen de la Q3 era Albon con el ventilador puesta en pista! ¡Ah! ¡Están difícil coger esto con estas cabezas! ¡Mmm! ¡Parece que necesitas consejos del hombre bolsa Alonso! ¡Ah! ¡Megica Alonso! ¡El hombre yoga que puede coger una bolsa a 300 kilómetros por hora! ¡Y eso es todo por hoy! ¡Descubramos el tiempo para este gran premio con Dark Mimi! ¡Eh! ¡No se espera lluvia en la Tierra del Fuego! ¡Aburrido! ¿Y cuáles son tus predicciones para esta carrera? ¡Pues Leclerc ganará! ¡Pero el podio será Pez segundo y Pez el tercero! ¡Gracias, Nesmini! ¡Síganos en redes sociales para más Bibi Drivers! ¡Adiós y ser mini buenos! ¡Y este vídeo no sería posible sin el apoyo de nuestros fans! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!